Bienvenidos a la sede tecnológica de la Universidad San Ignacio de Loyola, ubicado en el Distrito Ecológico de Pachacamac. Un centro de investigación y desarrollo con lo último en tecnología para formar ingenieros y técnicos de calidad con espíritu emprendedor. Un nuevo campus enfocado en la ingeniería, que asegura el aprendizaje teórico y práctico en sus cuatro modernos laboratorios, y donde desarrollar diversos trabajos de campo para acostumbrar al alumno al ambiente profesional que encontrará durante su carrera. La nueva planta de procesamiento está enfocada en la ingeniería agroindustrial, ofreciéndonos una formación en ciencia, ingeniería y tecnología de alimentos. Porque no solo es producir, también hay que vender lo que se produce. Queremos hacer un aprovechamiento sustentable de nuestros recursos, para darles un valor mucho mayor que al exportarlos como materia prima. Buscamos una formación que nos enseñe a desarrollar productos enfocados a un mercado mundial, así como una educación empresarial que nos ayude a emprender nuestro propio negocio. Los nuevos laboratorios de topografía y mecánica de suelos colocan a la Universidad San Ignacio de Loyola entre las universidades más modernas del país. Contamos con los últimos equipos y software del mercado, orientados a la formación y práctica profesional, para que los futuros ingenieros civiles sean capaces de desarrollar y construir proyectos orientados a solucionar los problemas del país, con responsabilidad y ética profesional. Para los jóvenes comprometidos con el medio ambiente y el desarrollo sostenible del Perú, la nueva sede de UCIL de Pachacamac ha dispuesto de varias zonas con el equipamiento profesional idóneo, para asegurar el aprendizaje teórico y práctico de las ciencias ambientales. En UCIL formamos ingenieros industriales capaces de tomar las riendas de una empresa para ofrecer la mayor eficiencia y productividad. Desde los procesos básicos de trabajo a los importantes procedimientos de gestión y calidad que nos conviertan en profesionales preparados para los retos que plantea la modernidad. Para el correcto funcionamiento de la planta, existe un sistema de tratamiento especial que administra el agua potable, así como los residuos, y dota al complejo de un completo sistema de autoabastecimiento. El nuevo campus de la Universidad San Ignacio de Loyola es ya una realidad en Pachacamac. El mejor equipamiento, cómodas aulas y cuatro de los laboratorios universitarios más modernos del país, junto a amplias zonas verdes destinadas a la práctica de disciplinas deportivas y actividades de integración de nuestros estudiantes. En UCIL seguimos trabajando por formar a los mejores profesionales con espíritu emprendedor y responsabilidad social. Porque invertir en educación es invertir en Perú. UCIL, emprendedores que forman emprendedores.